Reforma laboral. Usted aquí trae una regla que es no utilicemos los móviles, no utilicemos... Vale, si es a partir de hoy lo hacemos. Pero le recuerdo a todos ustedes y a usted en especial que al señor Zapatero, o mejor al señor Sevilla, se le escapó una conversación, se acuerdan, de las dos tardes de economía, que han venido ustedes utilizando, reiteradamente, usted, en un meeting en Oviedo, exactamente en mayo del año pasado. Sí, claro, es que lo de Internet, señor Rajoy, sí, sí, el 11 de mayo, el 11, señor Rajoy, el 11 de mayo, en Oviedo, campaña municipal. Por tanto, si usted quiere que a partir de ahora lo que nos pillen los micrófonos no lo utilicemos, lo acordamos como regla. Pero hoy no, ¿eh? Hoy usted responde de eso como nosotros hemos respondido de sí, sí, claro. Y usted lo dijo y lo dijo. A partir de ahora acordamos como regla que ni móvil, ni micrófono, ni... De acuerdo, fantástico. Pero, oiga, no solo ese, ¿eh? Hubo más. En fin, tengo aquí una lista.